Este es otro día más, prendo otro cigarro Guardo todas las sustancias en el carro Y te detallo como una escultura Te tengo a mi lado y la glock en la cintura Otro día más, prendo otro cigarro Guardo todas las sustancias en el carro Y te detallo como una escultura Te tengo a mi lado y la glock en la cintura Así es como suena, este es el son Conozco esa sensación, baila reggaeton Mueve lo que yo me pierdo en tu cintura Y por mi ritmo yo sé que tú pierdes la compostura Todos esos rumores son pura mentira Más sabes que conmigo hasta la muerte es divertida Y tú mi Barbie, te compro cualquier cosa Jollería, ropa cara o si tú quieres polvo rosa Una fiesta en la piscina y te regano hasta abajo Yo me fumo un petardo, me recusto y me relajo Estas nenas locas ya no se comportan Pero combinan conmigo cuando se ponen los Jordan A veces se queja porque no soy como aquel Traigo pigmentos de perfumes en la piel Pues se acostumbrará porque yo soy artista Esa es la verdad, no una puta pista Más allá, ahora todo está bien Siempre con tu Balmain y yo con mi Filiplaine La vida no sonríe, no te tardes mucho Tú siempre hablas y yo nunca escucho Este es otro día más, prendo otro cigarro Guardo todas las sustancias en el carro Y te detallo como una escultura Te tengo a mi lado y la Glock en la cintura Otro día más, prendo otro cigarro Guardo todas las sustancias en el carro Y te detallo como una escultura Te tengo a mi lado y la Glock en la cintura Y la Glock en la cintura, bitch Ha ha Purchase more traps today ¡Gracias! 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 ¡Gracias!